arrestan a líder de organización criminal en residencial de mayagüez agentes de la división de drogas de mayagüez arrestaron en la madrugada de hoy al líder de una organización criminal que operaba en el residencial zábalos gardens en mayagüez se trata de ulises irisairi santiago de 52 años de edad y quien tenía una orden de arresto por la violación a la ley de sustancias controladas la orden tenía una fianza de 600 mil dólares irisairi santiago controlaba las operaciones ilegales en todo el complejo público de vivienda según la uniformada y posee expediente criminal por sustancias controladas ley de armas y obstrucción de la justicia en el operativo participaron oficiales de las divisiones de arrestos inteligencia y la unidad canina así como agencias federales